Naucalpan ha demostrado que su destino está grabado en piedra, así que como hermanos sigamos trabajando con fe, honestidad y templanza. Así lo dijo Edgar Olvera Higuera, presidente municipal de Naucalpan, al rendir su segundo informe de resultados en este 2017. El mejoramiento en la imagen urbana de este municipio para una mayor calidad de vida de los naucalpenses fue de los logros que el alcalde destacó primeramente. Entre obras públicas y servicios públicos en estos dos años, llevamos invertidos más de 2.325 millones de pesos. El uso de nuevas tecnologías, dijo, no solo ha permitido negociaciones con nuevas empresas, también estar a la vanguardia en el tema de seguridad. Con las adquisiciones de un helicóptero, cámaras, pantallas, nuevas tecnologías en el C4, cuidamos a tu familia URAI. Con más de 2.460 elementos municipales, distribuidos en la policía de proximidad, la policía de género, la policía montada y el grupo de operaciones especiales, cuidamos a tu familia URAI. Ahí, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazumaza, quien acompañó al Edil en su informe, anunció construirá una ruta de Mexibus que una a Naucalpan con el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para mejorar la movilidad de los habitantes de este municipio, así como un sistema de transporte masivo mexicable que conecte Chamapa con el Metro 4 Caminos. Estas líneas de transporte masivo serán seguras, eficientes, limpias, amigables con el medio ambiente y seguramente impulsarán la calidad de vida y de movilidad de las familias de esta región de nuestro Estado. Olvera Higuera dijo, estas acciones logradas en dos años le han permitido recuperar la confianza de los habitantes. Tres razones fundamentales para lograr una excelente presupuesta. Primero, un eficiente sistema de recaudación. Segundo, una óptima gestión de los recursos. Y tercero, la confianza de los ciudadanos en nuestro gobierno. Nosotros sí estamos depositando su pago de impuestos. Asimismo, reconoció el trabajo de todo su equipo, quienes han invertido esfuerzo y dedicación para mejorar las condiciones de Naucalpan. Con imágenes e información de Daniel Hernández, Antena 125.